Y jugar cada 72 horas, usted imagínese que ahora nosotros nos vamos, mañana nos vemos nuevamente, regresamos mañana, perdón, y ya el viernes quedamos concentrados, jueves, hoy estamos a miércoles y mañana jueves, el viernes quedamos concentrados, el sábado jugamos con Once Caldas. La necesidad imperiosa de poner a aquellos que estén en mejores condiciones para poder sumar o mantener las expectativas de clasificación. De ahí nos vamos a Río, jugamos el miércoles, un partido decisivo para nosotros en la serie del grupo, que por lo menos no lo podemos perder, es para tener aspiraciones. No solo llegamos al otro día de Río, que vamos directamente a jugar con la equidad, otra cosa que no entiendo. Pero no es solo Santa Fe, creo que a Nacional, a Junior también le pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser que rige una cláusula, en protección a los futbolistas, que tienen que tener un mínimo de 48 o 72 horas para jugar otro partido? Y resulta que acá nosotros a las 24, menos de 24 horas, tenemos que jugar un partido por la Liga. Vuelvo a reiterar, con total respeto digo esto, pero no es coherente, no existe en ninguna parte del mundo que pase esto. No existe, no existe en ninguna Liga del mundo que pase esto, pero pasa, no lo voy a arreglar yo. Tenemos que ganar hoy el empate, no queda el sabor ese amargo. Este, Teo sintió como, es una distensión muscular, grado 1, me dice el médico, esperemos que no sea nada grave, mañana le van a hacer la ecografía. Él sintió que, como la segunda jugada, sintió el puyón que llama a uno. Y cuando hace el gol decide mejor evitar, cuidarse un poquitico y tratar que no fuera más grave. Lo de la asistencia técnica del profe Comezaña, bueno, yo tengo unas funciones en divisiones menores. Esperemos que el profe, que quiere él, que decide él, y que decide también el directivo, donde yo puedo serle más útil al club. Y bueno, todo va a depender de lo que el profe quiera también, tener a su lado como asistente. Ahorita me ha dado la confianza de estar aquí, de compartir estos momentos con él, y bueno, para mí son importantes en mi carrera profesional. Y bueno, todo va a depender de lo que el profe, que es un gran 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 gran